Mira chicos, sobre las cincelas rupestres y curiosidades que podemos encontrar en las diferentes galerías de Ojo Guareña, vamos a empezar por una más simple. Tenemos aquí la sala de las muertas. Es una galería en la cual hay un montón de huellas de Homo Sapiens en dos direcciones. ¿Qué ocurrió? Se cree que el grupo de Homo Sapiens que estaba viviendo en Ojo Guareña en esa época estaba buscando nuevas galerías que habitaban. Llegaron a una galería, empezaron a investigarla y cuando llegaron al final de esa galería vieron que el paso estaba cerrado. Con lo cual tuvieron que darse la vuelta y volver por donde habían venido. Y a consecuencia de ello, como el suelo de la galería era prácticamente arcilla, iban pisando e iban dejando sus huellas. La arcilla se solidificó y más o menos como el cemento, el día de hoy dejó las huellas de esos Homo Sapiens pasando por esa galería. En más galerías, en más galerías, ¿qué tenemos? El grabado de superestres, por ejemplo la sala de la fuente, o el famoso grabado de caite de una cierva. Y ya, para que flipéis un poco más, tenemos aquí el amigo de Ojo Guareña. No os voy a contar mucho sobre este esqueleto, excepto deciros que ahora mismo está en el Museo de Burgos y que hay una famosa leyenda que habla sobre él. La cual os la explicaremos en el siguiente capítulo, así que tenéis que estar atentos. ¿Vale? Lo dicho, nos vemos en la siguiente sesión, cuando os contaremos la leyenda del famoso noble feita. Gracias. 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 Gracias.